¿Qué es el Festejo del Marco 25 de Mayo? ¿Qué es el Festejo del Marco 25 de Mayo? ¿Qué es el Festejo del Marco 25 de Mayo? con Tanzo, el Toledano y las Vírgenes, Rauson nuevamente, Hipólito Yrigoyen, Ameguino, luego Sarmiento, Sobremonte y Yrigoyen, para terminar nuevamente en la Calle de San Martín en la Universidad Nacional de Cuyo. Así que los esperamos a todos Y los invitamos para este fin de semana Para colaborar con la Asociación de Atletismo Que organice este evento tan grande El protagonista principal Sos vos